¿Cómo podría ser realizar esa torre del castillo y construir un edificio que sirviera para hacer congresos, para un centro de convenciones, para reunir a los productores de productos que se desarrollan aquí en el territorio? Bueno, un lugar que, como las tres torres que tenemos en el castillo, fuera de uso público y que pudiera tener una actividad continuada. En esa pesitura planteamos este concurso de ideas. Es un concurso abierto a todas las personas que están en el mundo de la arquitectura. Nos pidieron 50 personas o 50 grupos de trabajo que deben participar en el concurso y al final solo han sido 15 los que han presentado sus propuestas, que estas tenemos aquí en el Centro Cultural expuestas para que la gente pueda venir a votar y conocer qué se está planteando o qué ideas tienen las personas que trabajan en el mundo de arquitectura con respecto a la posibilidad de la habitación de esta torre del castillo.